transformación pacífica del país que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4t si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información así había amenazado con ir el día de hoy a esta marcha feminista en el zócalo de la ciudad de méxico kenia lópez rabadán así pues el nuevo circo que arman todo sea para golpetear al gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador ahora resulta que son feministas estas senadoras panistas pero bueno las mujeres de méxico nos vamos a venir a manifestar al zócalo capitalino que creen lópez obrador nos está poniendo un muro nos está poniendo un muro para no escucharnos y no vernos pero eso no nos va a detener este 8 de marzo todas al zócalo y vean las mentiras de kenia lópez rabadán que el día de hoy se presentó en palacio nacional y ya está haciendo todo este montaje en contra de amlo en contra del gobierno vean claro porque te gasean puedes mantener el delineador y los ojos intactos le dice renata torrent hasta para mentir son malos la politiquería de los panistas no tiene límites así se presentó kenia lópez rabadán acusando culpando que desde palacio nacional les echaron gas pimienta gas lacrimógeno de todo les echaron dice kenia lópez rabadán este es tu plan para las mujeres no nos vamos a rendir no nos vamos a detener y sube estos vídeos a sus redes sociales la senadora panista ahorita van a ver las mentiras de kenia lópez rabadán porque no publica nada de lo que empezaron a hacer de todos estos desmanes ahí en palacio nacional queriendo derribar las vallas y haciendo todo tipo de desastres está terrible como están aventando gas lacrimógeno también te cayó ¿verdad? sí se siente terrible no puedo abrir mis ojos efectivamente no estábamos haciendo nada no estábamos haciendo nada estaba yo parada ahí nada más solamente estábamos estábamos ¿literal? no yo literal estaba haciendo un vídeo y me cayó terrible este gobierno no tiene límites está terrible como están aventando gas lacrimógeno también te cayó ¿verdad? sí se siente terrible no puedo abrir mis ojos efectivamente no estábamos haciendo nada dice kenia lópez rabadán senadora panista que de la nada empezaron a tirarles gas pimienta o gas lacrimógeno no se decide vea nada más pero vean las mentiras de la senadora panista subió este otro vídeo y ahorita van a ver lo que realmente aconteció ahí en el zócalo de la ciudad de méxico estamos aquí en vivo y acaban de aventar gas vean esto vean esto acaban de aventarnos gas es increíble como lópez obrador se quiere proteger cuando vive en un palacio chingan a su madre es increíble presidente no puede hacerle esto a las mujeres de méxico no pueden aventar gas y vean las mentiras de kenia lópez rabadán que esto esto si no lo publica ahí también estuvo xochitl galvez vean nada más todo sea para golpetear en contra del gobierno esto que no le vamos a poner audio para que no nos vayan a censurar el vídeo y no lo vaya a bajar youtube también porque son imágenes fuertes vean nada más como empiezan a tirar botellas todo tipo de artefactos y para tratar de derribar estas vallas obviamente agrediendo a las mujeres policías que ahí se encuentran presentes detrás de estas vallas que pusieron para que precisamente no sucedieran estos desmanes en el zócalo de la ciudad de méxico en la catedral metropolitana y en el palacio nacional porque obviamente iban a llegar a querer destruir a pintar absolutamente todo como lo admitió el presidente andrés manuel lópez obrador para esto son las vallas kenia lópez rabadán xochitl galvez y a toda esta oposición en nuestro país y para todos estos medios de comunicación vean nada más estas imágenes esto no lo presenta esto no lo va a mencionar ni siquiera lo va a presentar en ningún vídeo la senadora panista kenia lópez rabadán vean aquí otra de las imágenes ahí está este vídeo como estas chicas algunas de estas mujeres en base a tirar todos estos artefactos en contra de las mujeres policías intentan traspasar estas vallas y ahí es cuando se les pues prácticamente se tiene que repeler todas estas acciones vean nada más mis estimados perdoneros lamentable esto esto sí no lo dice kenia lópez rabadán ahí está vean joaquín lópez dóriga uno que salió a remeter en contra de amlo el día de hoy por el las vallas el tema de las vallas y por de salir a decir que el presidente tiene miedo y que pone vallas porque él vive en un palacio y no vaya a ser que se salten estas vallas o quieran entrar a palacio nacional y quieran ir a hacer desmanes pues si lo intentaron que el lópez dóriga para que vean que estos estos opositores estos chayoteros nunca van a cambiar precisamente para eso fueron las vallas y ahí está enseguida le tiran sus argumentos a la joaquín lópez dóriga ahí están los sicarios panistas ahí están las mujeres no obviamente son hombres ahí que están golpeando estas vallas y están creando estos desmanes y algunas mujeres más ahí afuera de palacio nacional vean nada más enseguida le tiran todo este discurso y estos argumentos a joaquín lópez dóriga ahí lo tienen también el universal vean nada más presenta este vídeo donde empiezan a tirar todo tipo de artefactos vean y derribaron derribaron a un semáforo un tirano a un semáforo tirano un semáforo opresor las manifestantes en frente a la catedral metropolitana ahí están las imágenes y lo que les decía resulta que las feministas violentas que fueron a palacio nacional en realidad son hombres o bueno quien los organizó ahí están estas imágenes y así varias personalidades por ejemplo como la consejera electoral del INE ahí estuvo presente vean nada más Carla Humphrey el día de hoy afuera de palacio nacional también fue a manifestarse y esto vean nada más no es represión se usaron extintores el propósito es provocar que se replieguen a las pues 20 30 personas que están destruyendo la valla metálica estas son las imágenes que no dice que no va a mostrar nunca la senadora panista Kenia López Rabadán y algunos medios de comunicación vean nada más ahí están las imágenes ahí está vean durante la marcha del día internacional de la mujer en el Zócalo de la Ciudad de México varios hombres con pañuelos en la cara intentaron derribar las vallas de metal en palacio nacional ahí están ahí están las imágenes imagínense imagínense que no estuvieran estas vallas protegiendo los monumentos históricos y así transcurrió el día de hoy esta marcha feminista ahí en la Ciudad de México y en diversos puntos del país en diversos estados ciudades municipios ahí están mis estimados peroneros algunas mujeres siempre lo hemos dicho reconociendo su labor su lucha pero cuando empiezan con estos desmanes la verdad es que desvirtúan esta marcha ahí lo tienen no generalizamos pero bueno es lo que siempre ocurre en estas marchas feministas pero hay mujeres que si van a manifestarse alzar la voz y ellas pues para ellas todo nuestro reconocimiento ahí está para que las vallas vean nada más pues si realizaron sus pintas empezaron a golpear a querer derribarlas y demás grupos anarquistas tiraron a este semáforo pues lo que les había presentado hace unos instantes durante la marcha en el zócalo ahí frente a la catedral metropolitana ahí pues sacando toda su furia contra el semáforo ahí lo tiene pues ahí lo tiene mis estimados peroneros hasta aquí esta video información que les traigo por el momento pero bueno kenia lópez rabadán fue a hacer su circo su show y esto si no lo va a presentar ella en sus redes sociales grabó estos videos todo sea con tal de golpetear al presidente andrés manuel lópez obrador a morena y a la cuarta transformación nos vemos hasta la próxima que sigan pasando un excelente excelente día sin información les gustó pregoneros ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan compartan la información